A todos los cuervos, los invito el 30 de junio a hacer la vigilia, porque se vuelve Abuedo. Así que los esperamos a todos, el 30 de junio, ahí, a donde ustedes ya saben, Avenida La Plata, todos haciendo la vigilia, porque volvemos para siempre. Abuedo, vamos a volver, por la vuelta, todo daría, daría ciclo. No te puede, no te va, hasta la muerte, porque te ganas, que volvemos para siempre.